Por primera vez en la historia de la Universidad de Antioquia, las familias de los nuevos estudiantes los acompañaron en la bienvenida a las actividades académicas de ese centro de formación superior. Es un acompañamiento que tenemos que tener, digo que todos, así sea ya grandecitos que están, pero creo que es muy importante tanto trabajar como estar muy pendiente de ellos. La formación académica es una responsabilidad compartida entre la sociedad, la familia, la universidad y el estudiante. Y la idea es seguir trabajando con los padres de familia que se aprovechen este espacio universitario para ellos, para sus familias, para los hijos, porque esta universidad es de la sociedad. Encuentros como este se seguirán desarrollando en diferentes sedes de la Universidad de Antioquia para dar la bienvenida a los 4.476 admitidos y a sus familias. Y tener el apoyo de nuestros padres en este caso es un apoyo fundamental, es una clave para nuestro progreso y para nuestro desarrollo dentro de la universidad. Seguimos siendo estudiantes, seguimos siendo sus hijos, entonces nos sentimos respaldados por lado y lado.